Yeah, agarra, cojela, ajá, que se te escapa, sabrosito, mamá, como, yeah, eh Agarra, que ya está listo el bebé, manos arriba, vamos todo huepaje Sacude, agita, pana, muévelo, viej, como es que dice el coro, quiero oírlo otra vez Agarra, que ya está listo el bebé, manos arriba, vamos todo huepaje Sacude, agita, pana, muévelo, viej, como es que dice el coro, quiero oírlo otra vez Agarra, que lo que viene es salsa mezclada con folclor, sabor y un solzonete de barriada Pa' que, pa' que goce el bebé que hoy traje para usted, eh, eh, con mucha fe, mucha azúcar, mucho caché Que te relaja y quita el estrés, como dice el nene, leme, lemele, oye, ponte el soporte Y aguanta el golpe que pega fuerte, como los guantes de pambele, yeah Prueba y dime a qué sabe, este sabor auténtico con clase, coge la clave Que este ritmo es pa' que jalen pa'lante y bailen, que, que, como le gusta a usted A lo gran combo, que fue, que fue, como es que dice el coro, quiero oírlo otra vez Agarra, que ya está listo el bebé, manos arriba, vamos todos huepajes Agarra, que, sacudia, gitapana, mueve los pies, como es que dice el coro, quiero oírlo otra vez Segunda estrofa, toca, empuja, recibo un poco de cultura pura Hip-hop con altura, como herencia de mi negrura, si debes cura, muevan los pies, sacuda Brinca, suda, con cordura, que así se hace en mi tierra, buena aventura Ven, nena, dale rienda, suelta tu escultura, mueve las caderas, que traigo sabor de verbena Para que che fuera tus penas, y déjate llevar en este ritmo que te llena De cosas buenas como esta, esto no se ha acabado y ya tan solo ahora comienza Y sienta, el estremezón de esta pista lenta, sacudete, despierta, porque esto basta que amanezca Agarra, que ya está listo el bebé, manos arriba, vamos todos huepajes Sacudia, gitapana, mueve los pies, como es que dice el coro, quiero oírlo otra vez Agarra, que ya está listo el bebé, manos arriba, vamos todos huepajes Sacudia, gitapana, mueve los pies, como es que dice el coro, quiero oírlo otra vez